En este vídeo vamos a hablar sobre lo que es un Data Pipeline y dónde y cómo se utiliza. Un Data Pipeline o una canalización de datos, como se diría en español, es un conjunto de procesos automatizados que permiten la transferencia de datos de una fuente a un destino específico. Estos procesos pueden incluir la extracción de datos de diferentes fuentes, la transformación de los datos para hacerlos compatibles con el destino y la carga de los datos en el destino. Los Data Pipelines son comúnmente utilizados para procesar grandes volúmenes de datos en sistemas de Big Data y en aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de un Data Pipeline. La fuente podría ser, por ejemplo, una base de datos MySQL o NoSQL, como MongoDB, o diferentes aplicaciones web. El destino podría ser, por ejemplo, un Data Warehouse o un Data Lake dentro de una plataforma cloud, como podría ser AWS. En un Data Pipeline, generalmente, pero no siempre, hay una fase de transformación de datos. Esto tiene sentido ya que, en la mayoría de casos, los datos se almacenan en bases de datos estructuradas o, en otras palabras, tablas con columnas y filas. Los datos son como el agua. La mayoría de nosotros tenemos la suerte de, cuando abrimos el grifo, sale agua limpia. ¿Pero has pensado cómo llega el agua a tu casa? El agua empieza en lagos, en océanos, incluso en ríos, pero la mayoría de nosotros probablemente no bebería directamente de estas fuentes. Por eso tenemos que tratar y transformar este agua en algo que sea seguro para nuestro uso y esto lo hacemos con el tratamiento de esta agua. Esa agua se transporta en tuberías, que en inglés son pipelines. De ahí el nombre de Data Pipelines, ya que, cuando hablamos de datos, también debemos transportar este agua o estos datos de una fuente a un destino. Si pensamos en cómo el agua se transporta de una fuente a un destino por tuberías, podemos usarla como analogía para los datos y los Data Pipelines dentro de las organizaciones, que funcionan de una forma muy similar. Los datos en las organizaciones comienzan en lagos de datos o data lakes, en diferentes bases de datos que forman parte de diferentes aplicaciones empresariales. Tenemos flujos de datos en tiempo real o streaming, por ejemplo, de datos de sensores. Esto podría ser un río. Al igual que nuestras fuentes de agua, nuestros datos no suelen estar limpios. Están contaminados y deben ser limpiados y transformados antes de ser útiles para ayudarnos a tomar decisiones de negocio. Cuando hablamos de Data Pipelines, tenemos diferentes procesos que podemos usar para ayudarnos a manejar la tarea de transformar y limpiar estos datos. Podemos usar procesos como ETL, podemos utilizar la replicación de datos y también podemos utilizar algo llamado la virtualización de datos. Uno de los procesos más comunes dentro de los Data Pipelines es ETL, Extract, Transform y Load, o lo que significa extraer, transformar y cargar. Es exactamente lo que suena. Extraemos los datos de dónde están, los transformamos, limpiando los datos que no coinciden, valores faltantes, quitando duplicados, asegurándonos que tenemos las columnas correctas, etc. Y cargándolos en un destino final, como podría ser un almacén de datos de una empresa. La mayoría de las veces usamos algo llamado Batch Processing, en inglés, o procesamiento por lotes, que significa que en un horario determinado cargamos los datos en nuestra herramienta ETL y luego los cargamos donde sea necesario. Pero también podríamos tener datos en streaming o flujos de datos en tiempo real, continuamente extrayendo los datos, transformándolos y cargándolos en el destino. Otro proceso que podríamos usar es la replicación de datos. Esto implica una continua replicación y copiado de los datos de una fuente a otro destino, antes de ser cargados o utilizados por nuestro destino. Una de las razones que podríamos utilizar la replicación de datos es por necesidad de alto rendimiento o para tener una copia de seguridad para recuperación de desastres o backups. El último proceso que quería mencionar es la virtualización de datos. Todos los métodos que he descrito hasta ahora requieren que copies datos de donde están y moverlos a un destino. Pero ¿qué pasa si queremos probar un nuevo caso de uso y no queremos crear una data pipeline permanente? En ese caso podemos utilizar una tecnología llamada virtualización de datos para virtualizar el acceso a nuestras fuentes de datos y solo consultarlos en tiempo real cuando los necesitamos sin copiar. Una vez que estemos contentos con el resultado de nuestro caso de uso de prueba, podemos volver y construir estos data pipelines. La tecnología de virtualización de datos nos permite acceder a todas estas fuentes de datos sin tener que construir data pipelines permanentes. Una vez hecho el data pipeline y con los datos transformados y actualizados en nuestro destino, ya pueden ser utilizados por nuestras aplicaciones de BI, nuestros modelos de Machine Learning y por cualquier otro departamento que necesite acceder a ellos para tomar decisiones de negocio. ¿Qué herramientas podemos utilizar para crear data pipelines? Hay varias herramientas disponibles para construir data pipelines. Algunas de las más populares son Apache NIFI es una herramienta open source que permite la creación de flujos de datos automatizados y escalables. Apache Kafka es un sistema de mensajería distribuido que se utiliza para construir data pipelines de alta velocidad y escalabilidad. Apache Storm es un sistema de procesamiento en tiempo real open source para data pipelines. Apache Flink es un motor de procesamiento de datos de código abierto para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Apache Beam es una biblioteca open source para la construcción de data pipelines que permite la ejecución en múltiples sistemas, incluyendo Apache Flink, Apache Spark y Google Cloud Dataflow. AWS Glue es un servicio de extracción, transformación y carga ETL en la nube de Amazon Web Services. Azure Data Factory es un servicio de Microsoft Azure para crear y programar y administrar flujos de trabajo de integración de datos en la nube. Google Dataflow es un servicio de Google Cloud para crear pipelines de procesamiento de datos escalables y de alto rendimiento. Apache Airflow es una plataforma open source para programar, ejecutar y monitorear flujos de trabajo. Tenemos un curso de Apache Airflow en Datalent. Talent es una herramienta de código abierto para la integración de datos y la automatización de procesos de negocio. ¿Se pueden crear data pipelines con SQL? Sí, es posible crear data pipelines utilizando SQL, Structured Query Language. SQL es un lenguaje de consulta de base de datos estandarizado que se utiliza para interactuar con bases de datos relacionales. Algunas de las tareas más comunes en data pipelines, como la extracción de datos de una fuente y su transformación, pueden ser realizadas utilizando consultas SQL. Por ejemplo, se pueden utilizar consultas SQL para extraer datos de una tabla o vista en una base de datos y luego utilizar las funciones de SQL para transformar los datos en un formato adecuado para su carga en otra tabla o sistema. Algunas herramientas de data pipelines, como Talent, ofrecen una interfaz gráfica de usuario para crear flujos de trabajo de ETL que utilizan SQL. También existen algunas herramientas como Apache NIFI o Apache Airflow que permiten crear data pipelines utilizando scripts SQL. ¿Te ha gustado este vídeo? Si te ha gustado, acuérdate de darle me gusta, suscribirte al canal para ver más vídeos como este. Si quieres aprender más sobre el análisis de datos, la ciencia de datos y la ingeniería de datos, te invito a que visites nuestra web www.datademia.es y te inscribas a algún curso. ¡Nos vemos en clase!